Aquí me tienes Besando tus heridas, tan tuyas como mías Porque a mí también me duele Aquí me tienes Buscando esa mirada, esa palabra Que aunque solo sea un poquito, pero algo te consuele Aquí me tienes, aquí me tienes Es una balada, es una balada a medio tiempo balada De total inspiración Yo creo que salió de total inspiración porque salió en un momento O sea, fue una canción que cogí la guitarra Y una curiosidad es que la saqué por bulería Era una bulería, pero salió en un momento Y luego ya la condicioné a balada Pero salió en un momento y es una canción de amor muy bonita He intentado meterla románticamente, pero roquerita Una balada rockera Y creo que va a ser un tema que seguramente va a ser single Creo que va a ser uno de los temas del disco Va a ser un tema que le va a gustar mucho a la gente Porque es muy sincero Que yo te espanto a los diablos Que tus colores son los míos Que tu alegría es mi alegría Que lloraré cuando tú llores Y sonreiré cuando sonrías Que tú no tienes creos del disco Que envíe a la vida Yo te espanto a los demás Yo te espanto a los demás